Oigan, y aunque no sean temas agradables, la conductora Andrea Legarreta está consciente que al tener dos niñas debe hablar e informarlas sobre la violencia de género. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Andrea Legarreta levantó la voz para que a casi un año que se realizó el primer Día sin Mujeres, las agresiones al sexo femenino terminen pacíficamente. La verdad me parece muy triste, creo que queda mucho por hacer. También creo que todas las personas que estamos en contra de la violencia para defender a las mujeres o para defender las causas, no tenemos tampoco que reaccionar violentamente, que también a veces llega a pasar. Siento que entonces no hace sentido. En este tema y particularmente en el gremio del espectáculo, salió a la luz el caso del actor y cantante Ricardo N., quien fue denunciado por aparentemente abusar sexualmente de su hija de 14 años, a lo que Legarreta así reaccionó. Solo de imaginarlo me parece de verdad terrorífico, sin embargo, pues lo que he escuchado, no sé exactamente, no sé qué es lo que pasó, me parece terrorífico, no se lo deseo a nadie en el mundo, o sea, de verdad me parece película de terror, ¿no? Es por ello que junto a su pareja, Eric Rubín, buscan fomentar el respeto con el ejemplo. Nosotros desde chiquititas las hemos respetado, creo que también lo que sucede en casa es un ejemplo para ellas, para que vean que sí existe también, ¿no? Porque hay gente, hay niños y niñas que crecen en familias donde hay violencia, donde hay gritos y sombrerazos, insultos, se puede romper con estas cadenas y también tratar de mejorar la sociedad a través del ejemplo. Y como información es poder, tratan que sus hijas Mía y Nina tengan las herramientas suficientes para no caer en casos de abuso. Son niñas que crecieron en una familia donde han visto que su papá ha apoyado siempre el trabajo de mamá, me chuleas y uso minifalda, le causan gracia, luego cosas que a lo mejor a algunos les puede parecer como, ay, ¿por qué chuleas gente? ¿Por qué? O sea, sabes, él sabe que es parte de mi personalidad, que me gusta a la hora de estar trabajando ser alegre, ponerme una minifalda, unos shorts. O sea, ellas han visto que el hombre apoya a la mujer de una manera linda y positiva. Ellas son niñas que saben que no son necesarios ni los gritos ni las ofensas, que sí hay diferencias a veces entre las parejas, entre los amigos, entre las familias, pero esto no tiene que llevarte ni a la violencia ni a las faltas de respeto. Todo ese tipo de cosas lo saben, ¿no? O sea, un hombre que entre broma y broma te dice, ay, no, mi amor, no te pongas esa falta. Ay, a ver, dame tu clave del teléfono para ver. O sea, ese tipo de cosas son violencia pasiva y son avisos. Sí, ¿eh? Es cierto, pero también va más allá de falditas y shortsitos, ¿no? Es hablar en casa las cosas como tienen que ser. Hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar de los órganos como se les conoce y que las chicas sepan y sepan hasta dónde está bien tomar o hasta dónde no y por qué, con quién lo vas a hacer, que sean personas de confianza, que estén vigiladas por un adulto cuando son, pues, ya mayores de edad, obviamente, pero que sí vivan en un ambiente tranquilo para evitar este tipo de cosas y en el caso de que tú puedas caer en alguna situación así, sí tener la confianza con tus padres de poder hablar y acudir a expertos para solucionar estos temas, creo yo. Yo la comunicación, Lalo, eso es básica. Más que hablar con los hijos, es el escucharlos. Exacto. Qué buen punto. Es, o sea, no es ponerlos a prueba, ¿no? O sea, es saber qué quieren, ver qué ven, qué les interesa, por dónde va la onda, este, trato de hacerlo, no sé si me lo ocurre. Claro, aprender de las inquietudes, ¿no? También. O sea, yo tengo un sobrino que tenía muchas ganas de fumar y su papá le dijo, ¿quieres fumar? Ok, tráete una cajetilla. Prende uno, prende otro, prende otro. Se hizo que se acabara toda la cajetilla. Y dijo, no, estás queroso esto. No vuelvas a fumar. Y a la fecha no vuelve a fumar. Entonces, creo que también es buena parte que los padres tengan este tipo de experiencias con los hijos, como ellos decidan, pero para que los hijos tengan la confianza de acercarse y decirle cualquier duda que tengan, ¿no? Como bien dices. No, amigo, hay tantas cosas, Dalo. Ahora, hay una fregadea que se llama vape, que es lo que fuman. Ajá. Entonces, ya no sabes qué están fumando. Claro. O sea, no sabes qué están fumando porque no huele. Entonces, ya no era como una época. Es el sueño de otras generaciones. Importante el ejemplo. Si usted es una madre feliz, seguramente ellos verán y aprenderán de usted.